Le saludo con gusto, ya lo sabe Javier Solorzano.com, ¿cómo le ha ido? Fíjese que el próximo, bueno, esta misma semana, hubo cambio de gobierno ya formalmente en el estado de Guerrero. Ganó el PRI, ganó con cierta autoridad, y yo pensé que la elección iba a ser un poco más peleada, no lo fue. Hay tantos escenarios en Guerrero que se pueden conjuntar muchas cosas al mismo tiempo, y esos escenarios pueden ir definiendo quizás la localidad. Lo que pasa es que en lo general la mirada que ha habido sobre el PRI puede tener que ver con muchas de las acciones de gobierno en momentos adversos. Pero digamos, el estado se encuentra, todos lo sabemos, bajo una situación de sitio en algunas de sus comunidades. Particularmente, pensemos en el puerto de Acapulco, que es el puerto más importante turístico del país, para los mexicanos, las mexicanas, pues está en una situación en donde el nivel de violencia de cada fin de semana es altísimo, y la paradoja es que Acapulco es un puerto en donde está recibiendo los fines de semana en periodo no vacacional al menos un 70% de turistas. Esto quiere decir que tiene, digamos, los hoteles, puede vivir de los hoteles, los hoteleros, perdón, pueden vivir de ello, y pueden estar, pues, muchos servicios echados a andar a todo lo que da. Por ejemplo, en el mes de diciembre, para decirle claro, en Navidad debe de alcanzar un 80%, 85%, en Año Nuevo alcanza el 100%, ¿no? Y a veces, pues, la gente acaba en la playa, ¿no?, durmiendo, como luego suele suceder en aventuras desde familias, pero particularmente de los jóvenes. Guerrero es un estado que conjunta una gran cantidad de adversidades y una gran cantidad de desequilibrios, particularmente económicos y sociales. La política, pues, sí ha servido en algún sentido, pues, ¿para qué? Para medio organizar. Pero no hay un antecedente en términos de la política formalmente instituida que diga a partir de este gobierno las cosas adquirieron una dimensión u otra. Y hablo igual por puertos turísticos, Iguatanejo, hablo por Acapulco, por lugares turísticos interesantes, sin duda alguna, como Taxco. Pero también pensemos en ese otro guerrero, ¿no? Ese guerrero que está metido en la sierra, ese guerrero que está cargado de injusticia, de dolor, y este guerrero que está enfrentado sistemáticamente en contra de las autoridades y que esa es una forma de manifestar su inconformidad. Se manifiestan, están en contra, a veces, muchas veces, muchas veces se toman hechos, se toman partido por hechos violentos para manifestarse y se debe precisamente este hartazgo, no es casual. El nuevo gobernador Astudillo tiene verdaderamente una tarea en frente, me atrevo a decir, sin exagerar, enorme, enorme, porque no solamente tiene esto que menciono muy de carrera, pues tiene dos o tres hechos importantísimos. El más relevante es la desaparición de los 43 estudiantes, que eso pega en el ánimo por lo menos de una parte de la población del estado, en la zona que tiene que ver con particularmente Iguala, Tixla, Cocula, toda esta zona que es una zona importante, que además no pareciera, no pareciera que esta zona, a partir de esta brutal experiencia de la desaparición de los 43 estudiantes, hubiera cambiado en algo. Iguala no ha cambiado mucho, que es lo único que pasa hoy en Iguala, que la gente habla menos entre ellas porque todos desconfían de todos, pero sobre todo también algo que no se puede perder de vista, que es exactamente lo que hoy está en el centro. ¿Cómo hacerle para que esto se transformice a diferente que no lo ha sido, a pesar de la traumática desaparición de los 43 estudiantes? Llega un nuevo gobernador y le han echado todo un marco de apoyo, que me parece que sin duda alguna es importante, sobre todo en los temas de seguridad. Es un nuevo relanzamiento del estado de Guerrero, yo diría ojalá lo sea, pero por lo pronto lo que sí es un hecho es que hay un nuevo gobierno en un estado de los más castigados, con un nivel realmente alto de un desequilibrio de carácter económico, con una concentración de la riqueza frutal y con una variable que sigue intocada, que es el narcotráfico, a pesar de que en buena medida es el narcotráfico el que produjo la desaparición de los 43 estudiantes. Temas para darle vuelta, a ver si el nuevo gobernador puede, no es un asunto de corto plazo, estas cosas ya no son ni imaginarlas que puedan ser del corto plazo, pero veremos, Guerrero se merece algo más, a ver si el cambio de gobierno le da un giro o por lo menos una mirada diferente. Ahí estaremos, muy atentos siempre con el estado de Guerrero. Saludos.